...que tenemos en esta administración. Además, paralelamente a Chihuahua, estamos arrancando las rutas seguras, con la cual debemos asegurar que Chihuahua sea el principio más seguro para la mujer de México. Ese es el principio de nuestra administración. Hoy, la avenida Zaragoza está de estreno con estas 56 seminarias viables, que representó una inversión cercana a 300 mil pesos a favor de nuestra capital y a favor de mayor seguridad para todos, pero de manera muy especial, como lo dije, para nuestras queridas mujeres. Ya lo compartía el lunes pasado que el eje de obras y servicios, junto con el de seguridad, son los más complejos por su magnitud y naturaleza, pero también son nuestras propias, porque van de la mano. Y decía el lunes, que por cierto, ayer se aprobó, y agradezco a los regidores, entre ellos, bueno, pues hoy que nos acompaña el regidor Félix Martínez, les platico, que hemos hoy planteado, que siga el presupuesto más elevado en la historia de Chihuahua. Ese es el reto que estamos poniendo. Y fíjense en qué estamos depositando ese reto, principalmente en cuatro indicadores. El primero que se lleva más presupuesto es la seguridad pública. Mil, cien millones de pesos. Ese tamaño es el compromiso, y es el presupuesto más alto en la historia para la dirección de seguridad pública municipal. Vamos por una ciudad segura y tranquila, y vamos en serio. Porque una ciudad segura y tranquila, además de que nos permite disfrutarla y gozarla, nos permite atraer inversiones. Y ello nos permite tener más y mejores empleos. Segundo, obras públicas. Ahí vamos a invertir una cifra de 850 millones de pesos que nos van a servir para la ruta segura, la sustitución de luminarias, por ejemplo, que nos van a servir, bueno, no, este está en el capítulo de servicios, me estoy equivocando, que nos va a servir, perdón, para las obras duales, para mejor servicio de bacheo, de recortoteo, que nos va a servir para el nuevo periodo deportivo que queremos comenzar ya el siguiente año, que nos va a servir también para el tema de establecer estas rutas seguras. Tercero, servicios públicos municipales. Como ya dijimos, la construcción de un nuevo relleno sanitario, la adquisición de más camiones de basura, la sustitución de luminarias. Y, bueno, el cuarto, pues, precisamente en programas sociales. Y el día de ayer, quiero decirles, muy también retratado con lo que estamos haciendo el día de hoy, aprobamos un descuento del 50% en el derecho de alumbrado público. Somos el único municipio del Estado que está brindando esta posibilidad a los contribuyentes, es decir, a los ciudadanos, a los hombres y mujeres que nos ayudan a que las calles estén iluminadas, que las calles estén pavimentadas. El día de ayer, eso se logró. Y esa edad, fíjense, ¿dónde está? Ahí, 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 aquí y por allá. En calles mejor iluminadas. Pero, además, queremos ser consecuentes con esta inversión. Y vamos a estimar en este año, solo en este año, 90 millones de pesos para comenzar con la sustitución de luminarias LED. Y, como ya decía, ahorita, además de ahorrar energía, nos va a ayudar a tener las calles mejor iluminadas y más seguras. Y, bueno, este descuento lo estamos resolviendo de manera muy ingeniosa, porque vamos a perder, digamos, los recursos, no vamos a recaudar virtudial descuento para que ustedes no les incrementen los impuestos, pero con la sustitución de luminarias lo vamos a compensar. Y vamos a salir a las, sin arriesgar el recurso del municipio, los vamos a beneficiar a ustedes, sin incremento de impuestos y con mejor iluminación. Así que, bueno, pues con mejores calles, con mejor alumbrado, con mejores avenidas, con grandes obras bien trazadas para su alta funcionalidad, suman puntos para un municipio más seguro, por supuesto. El sistema LED de alumbrado público es ecoamigable, es eficiente, gracias a su regulación independiente. Aporta, como ya lo diana, es ahorrador de energía, como ya lo dije también, y vamos a poder ubicarla entre el 50% y el 90% de ahorro del consumo, fíjense nada más, en comparación con las lámparas convencionales, las que tenían antes en esta avenida. Y también, por supuesto, aporta la modernización y la mejora de imagen de nuestro municipio. Y por supuesto, a la competitividad. He estado hablando mucho de competitividad y quizá luego no se entienda, y dicen, pues, ¿qué fumó el alcalde que habla tanto de ser competitivos? Competitividad, quiero que quede muy claro, hablamos de dos cosas. La primera de ellas, de competir, pues es competitividad. A mí me encanta competir. Ya lo hice en la elección y nos fue muy bien gracias a su apoyo. Pero ahora queremos competir con Tijuana, con Hermosillo, con Saltillo, con Guadalajara, con Monterrey, con Zacatecas, con Querétaro, para ver cuál ciudad tiene el mejor gobierno. Por eso, ¿cuál municipio brinda la mejor seguridad a sus ciudadanos? ¿Cuál municipio tiene menos bachas? ¿Cuál municipio tiene el mejor sistema de alumbrado? ¿Cuál municipio brinda mejor servicio de recolección de basura? Pero también, la competitividad habla de dos temas. Una, la capacidad que tenemos para retener talento, para que los jóvenes que salen de las universidades no digan, aquí no hay oportunidades y me voy a ir a Estados Unidos, pero bien, a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey. No, tenemos que tener la capacidad como ciudad para tener ese talento, para que produzcan aquí en la ciudad frutos. Y segundo, y lo más importante, que esa competitividad sea reflejada aquí, en la bolsa. es decir, que logremos con el alumbrado, con la mejor atención al pavimento, a los parques, que logremos que más empresas vengan y se establezcan aquí y generen más y mejor. Hablo de competitividad y eso, fíjense, se puede medir bien fácilmente, porque ya hay indicadores del Instituto Mexicano de Competitividad, que es un órgano, un organismo nacional que nos permite medir. Y finalmente, bueno, pues quiero agradecer esta noche mucho a Fernando Valencia, al subdirector de Alombrado Público, ¿qué les parece? Y le damos un aplauso a Fernando, que es el que nos ayuda a que nuestra ciudad esté bien iluminada.